La elección de las personas ministras, magistradas y juzgadoras será objetiva e imparcial, señaló la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadeizabala, durante la ceremonia cívica de honores a la bandera, con motivo del inicio del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Destacó que el Instituto está listo para organizar este proceso electoral. Consideraremos los aspectos que sean necesarios para organizar en forma exitosa las elecciones del Poder Judicial en el ámbito local, si así se regula en las entidades federativas donde sea necesario. Cumpliremos con éxito nuestra encomienda constitucional de la mano de las presidencias de los institutos locales y las 32 delegaciones de nuestro instituto. Dijo que todos los mexicanos tienen el compromiso con la democracia del país. Impulsaremos el llamado a las urnas el próximo 1 de junio de 2025. El espíritu democrático debe ocupar todo el universo de lo público. Hoy nos convoca el mandato de la democracia. Nuestro deber es tan vasto como la fuerza de la ciudadanía y nuestra misión es que con cada voto se fortalezca el sistema nacional de elecciones de nuestro país. Además, refrendó la capacidad institucional del INE y su eficacia, que por años ha brindado certeza en procesos electorales. María de Jesús Quesada, Jalisco TV Noticias.